Rami Rego, plan de rego, el amor le tengo mucho gusto, no es sin belleza, chan, 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 chan. Está como a ti te gusta inflar, como a ti te gusta hacerte, si usted me la gana, si usted es nea, nea, y yo tengo tres menales, este, que no reparte que no eres taña, no te aman las piezas, grita, el que es así, no se vende, si tú estás loca, vas a comer, mami, todo estoy loca, vas a comerte, Agua, ay, pero no, 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 tu baila, solo por gustando el like, solo por gustando el like, solo por gustando el like, si tú andas a fly, pasé de la educa, por eso mírame, en los ojos pido cuando te te ando, tú mírame bien, yo solo quiero, ay, yo recuerdo un video, nosotros sin canto, con esa cara que, no, tú me la estás dando, no, que yo solo quiero, no es un video, lo mejor, coge nosotros que estemos sin canto, oye, dejámonos, y abramos a usted como a ti te gusta, Agua, con prohíza que hay altura, el mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga, y también mi puta, yo soy ahí, tu ardillo, y como tú lo disfrutas, tú me tienes mal, el mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi hermana, y también mi puta, que tú eres mi hermana, y también mi puta, que tú eres mi hermana, y también mi puta, a mí me gusta como tú me das, a mí me gusta como tú lo disfrutas, Me gustó el seminario, tú eres mi mamá, tú eres mi amiga, tú eres mi cura. A mí no te llaman, por tu humedad. A mí no te llaman, por tu voz, disfruta. No, no, no , no, no So, tú estás feliz. Capacito andas fly, pa hacerme la verdad. Sufrirame, yo sofrío cuando te esté ando. Quiero, tengo recuerdo, mire, no estoy tosionando. Con esa cara que, cuando tú me la canto, de todo el acero, de lo un viejo, recogendo su cara que estamos siguiendo. La rapta como a ti te gusta, el flow y saca de altura, que el mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga y también mi puta. Con tu sacadito encima, que como tú lo disfrutas. Camina, 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 eh. Que el mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga, que tú eres mi puta. Camina, todo el mundo sabe que tú eres mi hija, caballero que no se discuta, mi hermana, mi amiga. También mi puta y mando gasta, no gasta, no gasta, no gasta, no gasta. Pa' que la varilla se joro, eh. Pero que nunca se parte, se parte, se parte ese boy. Que el mundo sepa que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga, como tú lo disfrutas. A mí me gusta como tú me das, a mí me gusta como tú lo disfrutas. 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 Y ahora te das de la esencia. Te das de la esencia. Te das de la esencia. Y ahora te das de la esencia. Y ahora te das de la esencia.